Yo creo que las bibliotecas que vienen desde los tiempos romanos y son unas grandísimas supervivientes, están ahora experimentando un gran momento. Claro, por otro lado hay tantas opciones de ocio, de diversión, de entretenimiento o lugares en los que buscamos cobijo que quizá nos parecen comparativamente minoritarias. Pero la pandemia ha demostrado que al final nos hemos reunido alrededor de los libros como en el pasado nos reuníamos alrededor de las hogueras para contar historias, los libros nos han hecho compañía y después de tanto tiempo diciéndonos que estaban al borde de la desaparición, lo que hemos visto es que al llegar a una catástrofe de verdad hemos vuelto a buscar el abrazo de las páginas, estaban en nuestra casa, estaban junto a nosotros, no era un entretenimiento que necesitase salir a la calle y entonces durante el confinamiento han sido auténticos compañeros. Estábamos tan absortos y saturados de tragedia que lo que necesitábamos era realmente que nos aliviasen, que nos sacasen de la realidad y eso los libros lo han hecho en una conversación fluida, amable, paciente y sosegada que creo que ha sido sanadora para mucha gente y en ese sentido sí que han sanado almas durante esta pandemia. Pienso que la sociedad condena o arrincona a las humanidades y la gente siente necesidad de conocer su pasado, de relacionarse con las generaciones anteriores, saber cómo hemos llegado a ser, quiénes somos y sobre todo quizá alrededor del infinito en un junco ha aflorado una comunidad, una tribu del libro que en estos últimos años ha estado escuchando todos estos pronósticos, todas estas profecías tan apocalípticas y que de alguna manera se revela con el entusiasmo y con la pasión que se demuestra también en esta feria cuando vemos que la gente tiene que esperar una hora o más y lo hace con tal de pasear entre los libros, tocarlos, acariciarlos o tener unos minutos de conversación con sus autores, entonces quizá lo habíamos subestimado, todo este entusiasmo, todo este amor por los libros que no es propio de grandes mayorías pero siempre de suficiente número de personas como para que los libros, como para que la literatura, la enseñanza y las ideas más valiosas se salven y pasen de generación en generación, entonces quizá ha sido el libro que ha permitido a toda esa gente que hasta ahora está un poco disgregada y silenciosa unirse y sentirse reivindicada. Cuatro años de investigación durante el periodo de mi tesis que luego transformé radicalmente en un ensayo literario, dejando de lado toda la envoltura académica y dándole un ritmo y una forma que lo hiciera tan placentero como la lectura de una novela, entonces fueron tres años más de transformación de ese material, de búsqueda de esa historia, cómo narrarla, la fluidez, el tránsito, el sentido del humor, el encadenamiento de historias, esa estructura tipo serézada en las mil y una noches, entonces han sido en distintas etapas de mi vida siete años y un año trabajando con mis editores para pulirlo y reducirlo, eliminar todo lo que sobraba, podar y finalmente tener lo que pensábamos que era la versión más lograda del libro, así que en realidad ocho años y toda una vida.